Listo, seguimos trabajando en el proyectico de lo que veníamos hablando nos pregunta si queremos guardar esto estábamos hablando de la ventana de las familias de los elementos de familia bueno como decíamos este elemento esta ventana que no es ventana damos VG si automatic dimensions para que nos quite eso y nos deje ver porque si no son graves no podemos ver que es eso y tampoco aquí esto es un hueco solo una perforación en el muro eso no es ventana entonces esto no esto es un marco que de pronto vamos a ver si a este le asignaron los parámetros aquí en su categoría no le asignaron nada tendría que ser esta FrameModial pero ahí no entonces vamos a decirle que no porque eso no nos sirve tampoco nos genera más trabajo del que del que nos va a ahorrar entonces bueno de todas maneras vamos a ver que se le puede de estos fluir generic generic 1 bueno generic 2 esto si se puede manejar así vamos los vehículos el que los necesite los quiera si solo escríbame yo se los envío no se preocupen aunque eso lo pueden descargar también de revit city aunque estos no los he visto en revit city esto los pueden trabajar en revit city.com con el patrocinio de revit city.com con el patrocinio de revit city.com ee uff pero eso es eso lo que hace es que nos cargaron todo el modelo pero bueno igual estos programas están hechos para eso entonces no tiene mucho problema vamos a ver las vistas a ver aquí donde bueno decíamos que caseboard nos corta ahí ese muro ahí todo raro miremos ese vehículo a ver si lo podemos solucionar el problema ahí está asignado en la vista 1 este el que puso en la vista 0 o este lo dejó como en el suelo está en la vista 2 ese es otro error que no debería hacer aunque aquí no nos aparece el otro no nos aparece el nivel 0 no nos aparece el nivel 0 que es el donde debería estar ahí nos mandó el carro por allá le hicimos porque le hayan puesto la dimensión aquí le ponemos nivel 5 pongamos nivel 1 y pongamos 0 nos quedó en el aire es que cuando dejémoslo por ahora así ahí está mal vamos a ver es que cuando se asignan mal estos elementos de aquí tenemos esos problemas por ejemplo esto podemos ocultar finding view elements porque esto no nos sirve ahí ahorita siempre se usa anotaciones todos van todo eso va correcto manejar el rango de vista bueno aquí esto vamos a mirar porque lo mando tan allá porque lo dejó tan abierto entonces de pronto quería mostrar era más terreno no está mal tampoco quería mostrar aunque ese lote está raro porque hay un problema ahí de diseño de lógica pero bueno hay proyectos así hasta ahí tenemos lo que lo que se puede apreciar en este proyecto no sé que más miremosle ahí una planta es que esta planta no está correcto dónde están nos está mostrando qué pasa está tomando trabajado está aquí sobre el vacío está bien ahí está 2 level 2 nos está mostrando ahí abajo en level 2 elevación dentro 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 ahora sí planta de piso y aquí miramos que estemos en 1.400 1.200 también está correcto pero pues yo lo manejo 1.400 que es una estándar ahí 1.40 es como decía eso lo pueden trabajar en milímetros también si eres de otro de estados unidos de europa en canada también se maneja inch de pulgadas y metro pulgadas por metro por qué por decimal fracciones decimales pulgadas y pies y pulgadas y fraccional medidas fraccionales medidas fraccionales entonces ahí lo manejan así allá no nosotros lo podemos manejar también pero aquí en suramérica eso no lo podemos manejar como a nivel de proyecto pero no no nos va a servir porque mira claro aquí está el problema no nos va a servir a la hora de de un estándar porque nadie maneja eso así no vale la pena ir ahí y encontrar la corriente mira aquí está el problema del vehículo porque no nos corta y nos asigna un nivel donde porque no lo está viendo o sea es lógico que tiene bloqueado algo desbloqueemos eso no hagan eso desbloquear esas vistas para que bloquean eso simplemente es solo colocarlo donde debe ir esto ustedes lo pueden si las vistas se les de muy mal en las hojas de aquí no tiene ninguna hoja vamos a cargarle una un métrico que es la básica aquí dice con el patrocinio de Revit nombre del proyecto todo esto son temas que se pueden ir trabajando más adelante de las hojas de vista y como bueno estas hojas de contacto todo eso está asignado en parámetros no es tan complicado eso solo es dedicarle tiempito y hacerlo con respecto a la realidad de cada persona y de cada grupo de trabajo y de cada consultor arquitecto, ingeniero de cada uno de sus de su rango de su estudio de su posición entonces se puede ir asignando esto no tiene este lo utilizó para colocar ese bueno esto está correcto no pasa nada esto igual no se nos va a plotear esto se puede manejar esto se puede manejar así inclusive bueno aquí está corrido el parámetro el centro del proyecto las coordenadas 00 solo se ven en esta vista vamos cerrando vistas porque si no se nos bloquea aunque aquí no estamos realizando ninguna acción solo estamos corrigiendo mirando elementos que se nos salen esto que es una puerta no se se nos salen de del momento se nos salen del momento se nos salen aquí está aquí está coordenadas 00 inclusive no puede arrancar los proyectos desde aquí pero eso se maneja más en coordenadas de autocal aquí se puede manejar saliendo o no saliéndose de este límite que es las vistas esto también se puede salirse esto lo podemos correr ya lo vimos en el video en la parte 1 entonces eso no tiene problema lo importante es que no se interponga como aquí como en este caso que esta parte ya no se va a ver en esta vista solo se va a ver hasta aquí hasta este corte de este muro lo que este ahí para atrás vamos a hacer la prueba eso ya no se va a ver así de fácil le ponemos este carrito lo vamos a poner acá pues ya no se ve ya no lo vemos eso es eso es lógico para los amigos que sean arquitectos que sean diseñadores o que sean consultores o que sean ingenieros algunos algunos no digo todos algunos saben de representación en 2D y de representación en 3D hay muchos ingenieros que son buenos para esta parte pero si eres arquitecto si te consideras la parte de diseño o la parte de construcción sabes todas estas cosas y no tienes que no tienes que preguntarle a nadie porque tu lo manejas entonces ese es el problema eso es el quiz del asunto aquí estamos bien lo importante es que si lo pasamos acá no pasa nada no pasa absolutamente nada solo que no lo vemos es mejor verlo pero este solo es un corte que que él nos muestra hace un corte de vista no el tamaño de crop corte de vista aquí nos dice no no tiene problema ese vamos a ver pausa vamos a ver